Hola, soy Rogelio Zabaleta, ingeniero de aplicaciones de Keysight Technologies México. En este breve video conocerás las pruebas requeridas por los estándares internacionales IEEE y OPEN que aseguran la calidad del cable o arnés automotriz en cumplimiento de estándares 100 base T1 y 1000 base T1, usando la solución de validación y conformancia Keysight AE6900L Automotive Ethernet LX. El link segment Ethernet automotriz puede contener hasta cuatro conectores en línea, varias secciones de cable de un solo trazado, balanceado, no blindado, con una longitud máxima de 15 metros, terminados en cada extremo por un conector de la interfaz MDI. No existe estándar que defina la geometría del conector MDI, siendo éste a discreción de cada fabricante. Las mediciones requeridas están divididas en dos, mediciones de link segment, mediciones de impedancia característica del cable, donde el estándar IEEE lo define la impedancia de modo común en 25 ohms y el OPEN ALLIANCE lo define en 200 ohms. Las pruebas se realizan en el dominio del tiempo, midiendo el coeficiente de reflexión en los puertos de entrada y salida del par diferencial, estimulando el cable de manera diferencial y midiendo su respuesta de manera diferencial en la misma entrada. Medición de pérdida de retorno del cable se obtiene en el dominio de la frecuencia, midiendo el coeficiente de reflexión en los puertos de entrada y salida del par diferencial, estimulando el cable de manera diferencial y midiendo su respuesta de manera diferencial en la misma entrada. Medición de pérdida de inserción de cable se obtiene en el dominio de la frecuencia por medio del coeficiente de transmisión en forward y reverse del par diferencial con un estímulo diferencial y observando su respuesta de manera diferencial. Medición del longitudinal conversion loss del cable donde se mide el ruido de modo común acoplado en la entrada y salida del par diferencial con un estímulo diferencial y observando su respuesta de manera diferencial. Medición del alternate transverse conversion loss del cable se mide el ruido de modo diferencial acoplado a la entrada y salida de cada línea independientemente del par diferencial con respecto a tierra. Medición longitudinal conversion transmission loss del cable se mide estimulando la entrada del par diferencial con ruido de modo común diferencial y observando su efecto en la cedida de modo común. Medición alternate transverse transmission conversion loss del cable se estimula de manera diferencial la entrada y la salida del par diferencial para observar su respuesta en modo común en la entrada y la salida. Mediciones del conector MDI. Mediciones de pérdida de retorno en el conector se obtiene en el dominio de la frecuencia midiendo el coeficiente de reflexión de los puertos de entrada y salida del par diferencial estimulando el cable de manera diferencial y midiendo su respuesta de manera diferencial en la misma entrada. Medición de longitudinal conversion loss del conector donde se mide el ruido de modo común acoplado en la entrada y salida del par diferencial con un estímulo diferencial y observando su respuesta de manera diferencial. Medición alternate transverse conversion loss del conector se mide el ruido de modo diferencial acoplado a la entrada y salida de cada línea independientemente del par diferencial con respecto a tierra. En este slide se muestran las secciones del estándar donde se describen dichas mediciones con correspondientes al cable, conector y al canal de comunicación completo. Las mediciones se requieren hacer en presencia de sus respectivas señales de energía y si el arnés automotriz está integrado por 5 cables UTP, entonces se requiere realizar las mediciones adicionales de cross-torque. Como power zoom alien need end cross-torque descritas en este slide y power zoom alien attenuation to cross-torque radio far end descritas en este otro slide. Para las mediciones en el dominio de la frecuencia, un analizador de redes vectorial de 1 GHz es suficiente. Sin embargo, para una mayor exactitud en las mediciones de TDR en el dominio del tiempo, un analizador de redes vectorial de 9 GHz es recomendado. El kit de calibración debe de igualar o exceder el ancho de banda de analizador de redes. Como puedes apreciar, realizar estas mediciones en cumplimiento de los estándares puede ser complejo y te puede tomar mucho tiempo. Sin embargo, usando el software de validación y conformancia Keysight AE6900L, Automotive Ethernet LX, puedes realizar estas mediciones en cuestión de minutos en vez de horas usando los siguientes BNAs. BNA en formato PXI especialmente diseñado para pruebas de manufactura, BNA ENA E5080B para pruebas de laboratorio, BNA en formato USB Series Streamline para aquellos ingenieros que requieren movilidad y bajo costo. En la siguiente demo verás en acción la solución de manufactura basada en BNA PXI. Como pueden ver aquí empieza la calibración, utilizando el módulo de ICAL, aquí de este lado tenemos los puertos del puerto 1 y puerto 2, puerto 3 y puerto 4. Y se lleva a cabo la calibración de manera automática, todo automatizado por el software. Lo único que tenemos que hacer es hacer la conexión. Tarda unos minutos y termina de hacer la calibración, como pueden ver, hasta los cables SMA. Y de ahí vamos a conectar el FIXU y luego el cable. Este procedimiento hacerlo de manera manual, pues sí, sería muy time consuming. Aquí podemos ver cómo la calibración se realiza con este ICAL, pero también se puede hacer con un calibrador mecánico. En este caso, pues es muy conveniente utilizar el calibrador electrónico, ya que te ahorra muchísimo tiempo estar conectando y desconectando. Es muy importante utilizar un torquímetro para obtener mediciones repetitivas. En este momento termina la calibración y acaba de pasar. Las pruebas están divididas en cable verification, en fixture verification y estas son simplemente para asegurarnos de que esté funcionando bien el setup. En este caso, yo estoy conectándome por medio de puntas de prueba directamente al cable y de esa manera ya tú tendrías una salida SMA. Entonces, hasta la salida SMA lo calibras con el kit de calibración electrónico. En este caso, en este caso, se tendría que hacer un stem to open o un automatic picture removal para eliminar o hacer un de-embedding el picture o la punta de prueba. Pero bueno, en este caso, como nada más estoy probando un cable, aquí podemos observar el cable enrollado de UTP sin conectores. Entonces, yo correría la prueba del cable. Sin embargo, también se puede hacer la prueba del conector exclusivamente o la prueba del canal completo de comunicación que incluye los dos conectores de cada extremo, el cable y todo lo que se requiere en el arnés automotriz. Adicionalmente, se pueden correr pruebas del conector, en este caso pruebas de cross-talk, como podemos ver aquí, todas esas pruebas. O unas pruebas adicionales en el canal de comunicación completo que podemos ver aquí. Ok, entonces, vamos a, en este caso vamos a correr la prueba del cable. Seleccionamos, como en este momento estoy seleccionando solamente dos puertos lógicos. Donde tenemos, en este caso, vamos a correr la prueba de propagation delay, la prueba de essential loss, return loss, longitudinal conversion loss, longitudinal conversion transfer loss. ¿Estále? Y bueno, simplemente le damos run y aquí podemos ver cómo automáticamente el software que corre la prueba automatizada nos configura el Vector Network Analyzer, carga los archivos de calibración y empieza a realizar las pruebas en cumplimiento del estándar. Las compara contra el estándar internacional y, en este caso, nos dice si pasa o falla dicha prueba, ¿no? Aquí hace las pruebas, lo compara contra los límites de prueba, ¿sí? Y entonces, de ahí podemos ver si toca por un punto el límite de prueba, entonces, obviamente, se considera como falla. Ahí podemos ver que ya está tomando las capturas, invierte el color del fondo a blanco para que si te quieres imprimir el reporte, lo puedas hacer sin que gastes mucha tinta. Y te va llevando exactamente cada una de las pruebas que estás haciendo, cuánto tiempo se tarda en cada una de las pruebas. Y como puedes ver, arrancan consecutivamente, no necesitan terminar una, esperar la otra, sino pueden arrancar simultáneamente, ¿no? Con tan solo que una prueba haya fallado, pues, se considera la prueba total fallada, ¿no? Este, aquí se muestra en el reporte que se genera automáticamente, pues, todas las características de la, como se hicieron las mediciones, el mapeo de los puertos, cómo estaba configurado. En este caso yo tengo un PXI con ocho puertos, dos módulos M9804A, cada uno de ellos con cuatro puertos. Y nos permite hacer, inclusive, varios cables simultáneamente o un cable con pruebas de crústor, ¿no? En este caso, el resultado final fue falla, este, y ya para cada una de las mediciones, me dice si pasa o falla el tiempo que tardó en realizarse. Y aquí podemos ir viendo cómo para cada una de las mediciones, te entrega un reporte de qué pruebas realizó, el resultado de la medición, los límites de prueba, ¿sí? Y podemos ver el resultado final.